La Ruta Circunvalación 1 El cual se quedó sin frenos e impactó en la parte trasera a un granjas ausito con número 333 El cual se encontraba subiendo pasaje Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja quienes se encargaron de revisar a los pasajeros Y brindar atención médica a los lesionados En tanto que elementos de la Dirección de Vialidad levantaron el reporte correspondiente A fin de deslindar responsabilidades Informó TV Dielo